Ok, para nuestros amigos aquí de YouTube les vamos a presentar el grupo Motivación Duranguense Aquí tenemos al encargado Él nos va a presentar a sus compañeros Hola compas, miren, soy el Papi de Los Ángeles Relativos Estamos iniciando aquí, mi compa Oaxaca, Honduras y El Salvador Ok, estos son Motivación Duranguense que residen Recibimos, yo y él, el de Honduras y el de El Salvador Recibimos el desmoldado de ropa en Nueva York Acá mis compas, que digan ellos, vamos a dar la chance a que alguien recibe Y bueno, nosotros lo dedicamos a la ciudad de Pasadena y Mercy Miramos, miramos nuestras prácticas Nos levantamos ¿Y quién resultó ser el Motivador de aquí, de este grupo? Bueno, más que nada, yo verdad, gracias a ellos que me acompañan Y me ha gustado tanto enseñar ¿Hace cuánto tiempo están en grupo ya? Mira, nosotros hemos iniciado así como en diferentes grupos Y pues, se dio la ocasión de hacer el propio grupo y gracias a ellos, pues, por allá tengo mi grupo Bueno, ¿puedes presentarnos quién es? Bueno, aquí, el servidor, pues, no como la batería Y mi compa, tecladista, ¿es el tecladista? Tecladista, tubero, activación duranguense Bueno, pues, yo soy, este, la voz, eh, líder adelante, pues Mi género no era duranguense, yo era cumbia, soy salvadoreño 100%, me gusta mucho el duranguense Y, me doy gracias, pues, allí a mi jefe, allí, pues, por haberme dado la oportunidad de pertenecer a su grupo Y, allí, echándole ganas, primeramente a Dios Vamos a ver más adelante, a ver, a ver qué puede pasar, pues Como les digo, es una oportunidad que se me dio a mí de pertenecer a nuestra participación, pues ¿Qué planes o proyectos tiene motivación duranguense en el futuro? ¿Quién responde? Bueno, nos gusta soñar, ¿verdad? Por lo que más sueña, despierto, es aquí, mi compadre Que, 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 que nos, que nos diga, que nos diga Vamos, Aero Este también es nuestro guía No, pues, mira, yo desde chiquito, eh, siempre me ha gustado la música, este Este, este es el segundo grupo formal en el que me integro Vengo desde Honduras, este, allá, como, pues Usted que no está grabando también sabe La mayoría de nosotros, pues, tocamos, ya sea, bueno, el Lo folclórico allá, que me gustaba a mí, porque no conocía ni un teclado, era la marimba Punta, punta, cabrón Y, pues, allá la cosa que se toma en punta, ¿no? En El Salvador, la cumbia Claro que sí Este, pues, acá, el Durangense, pues, renació así, ¿qué? Unos, vamos a poner, pues, ahí nos extraño, ¿no? Pues, exactamente, no sé, la fecha, qué tiempo hace de que, de que surgió este género Pero es muy bonito y, la verdad, pues, me encanta Y, pues, no, pues, hay que soñar, ¿no? El que no tiene sueños, pues, la verdad, pues, lo que no nos pretendría estar en un grupo, ¿no? Y, pues, el sueño es hacerle para adelante, lo que Dios diga, ¿no? Este, que nos dé vida y fuerza para seguir adelante Y, pues, todos los podemos cantar por el momento Claro 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 que sí, pues, eh, quiero decirles, pues, para, para la gente del Salvador que nos va a ver por aquí Eh, allí, pues, eh, soy puro de Santa Ana para todos ustedes, el Salvador, que es la capital del Salvador Siente que, allí, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues les digo, eh, gracias allí por, eh, pues, otandro a la oportunidad de pertenecer a la Opinación, Motivación Duranguense Bueno amigos, esto fue Motivación Duranguense Pues, aquí tienen el grupo y están compartiendo tarima ahora con Montat de Durango Y, ah, les deseo, buena suerte a todos Claro que sí! Nosotros somos Motivación NSS ¡Gracias! 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 buscas aquí conmigo, aquí ya me encontrarás, lo que el tiempo tú hayas tenido, amor para ti no hay, lo que buscas aquí conmigo, aquí ya me encontrarás, lo que el tiempo tú hayas tenido, amor para ti no hay. Si yo no tengo la culpa, que de él no te compamos, si yo no tengo la culpa, que de él no te compamos, si yo te fui, no te quiero, que me abaste más de nuevo, si te perdón no te va a ser tu pelo, que me abaste más de nuevo, si la perdiste ya te quiero, que me abaste más de nuevo, si la perdiste ya te quiero, que me abaste más de nuevo, si la perdiste ya te quiero, que me abaste más de nuevo. No te buscas aquí conmigo, aquí ya me encontrarás, lo que el tiempo todavía te he tenido, amor para ti no hay, lo que buscas aquí conmigo, aquí ya me encontrarás, lo que el tiempo todavía te he tenido, amor para ti no hay. Si yo no tengo la culpa, no te pases tu alma Si yo no tengo la culpa, no te pases tu alma Si yo no te fuiste, no te quiero Te me vas, te me vas, te me vas Si te quedes os como, no te veo Si yo no te vas, te me vas, te me vas Si yo no te cuide, no te quiero Se me va haciendo parte nuevo, y te vuelvo como un teteo Se me va haciendo parte nuevo 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 Se me va haciendo parteuxe